La única vía de acceso a la urbanización Los Cedros representa riesgo para sus habitantes, tanto los que se movilizan a pie como en motocicleta así lo denuncian los vecinos de este importante sector de Sevilla Encarecidamente pedimos al señor alcalde de que nos haga presente que él también conoce aquí en Meister y a mí mucho tiempo por favor se haga presente para que vea las necesidades que tenemos en esta calle aquí vivimos gente adulta, aquí se han caído muchísimas personas muy peligrosas, demasiado, por favor que nos colaboren Digamos que ustedes no tienen la vía destapada como se dice habitualmente pero tiene un adoquín, un ladrillo que cuando se moja es bastante peligroso contemos que es lo que ha pasado No, no, esto es demasiado peligroso, eso le dije yo a la alcaldía allá me dijo que esto era un diseño, pero muy mal diseñado, muy mal hecho porque acá baja, si cae la gente arriba, sale rodando para acá, para abajo aquí se ha caído la gente en motos que tienen sus moticos entonces, sí, no, esa es la inquietud que yo, aquí tenemos todos porque aquí no soy yo sola que vivo Bueno, además está acompañando a la comunidad porque es una necesidad sentida en invierno nos dicen, se genera una especie de lama y es liso hasta para caminar A ver María, horrible, aquí mejor dicho yo cuando estaba la vía por allí iba a la vuelta pero pues ya no está, ahora sí quedamos más cerrados todavía más peligroso y de todas maneras yo también le agradezco mucho a las personas que están en este momento acompañándonos porque una sola golondrina nos llama el agua en este momento yo les agradezco porque tuvieron, dejaron sus oficios para estar aquí acompañándonos y a usted muy bendecido de Dios por estar acá también que es primera vez y es primera persona yo en 15 años que lo veo acá Bueno, cuando además ustedes, digamos, han estado esclavos de esta calle porque tienen que estarle haciendo limpieza si no ahí quieren caer Sí señor, es muy cierto esto aquí hay que lavarlo todos no lavan unos lavamos, otros no lavan y donde no lavan pues tampoco podemos obligar porque las cosas son voluntariamente pues uno ver que es la necesidad nos toca cada uno su frente de su casa pero todos no lavan y esto se pone lamoso, lamoso en el tiempo de invierno en verano subimos y bajas pero en invierno sí es muy peligroso aquí ya se cayó una señora arriba que yo creí que se había matado esa cabeza esa señora le sonó como una coca de huevo hasta ella gritó me maté otra señora que por aquí baja con un bastoncito también arriba se cayó y aquí se ha caído mucha gente un señor aquí en una motica de abajo fue edad y mucha gente se ha caído acá bueno y el ingreso de los domicilios de todas esas cuando traen los domicilios que pesar esta semana llegó un señor por la noche y le hicieron un pedido para acá para esta casa y yo le tengo lamparita de afuera y me tocó en la puerta y yo le prendí hasta que subió casi se cae lo mismo por aquí es un riesgo para todo para todo bueno y el llamado que hacen ustedes es a que se intervenga se le haga un mantenimiento o que se pavimente que es lo que le están pidiendo que por favor como no tenemos junta de acción comunal que es muy necesaria primordial entonces a ver si por favor por medio de estos medios de pronto nos pavimentan así rústico rústico que los zapatos agarren o sea ustedes no están pidiendo ni siquiera una gran intervención sino que por lo menos sea seguro bajar por esta calle seguro bajar por esta calle si más nos estamos pidiendo si que por favor hagan algo por nosotros JCH Noticias a Sevilla llegó el mejor sabor del pollo bróster americano usa chicken algo único algo diferente algo especial un sabor exclusivo el verdadero sabor del pollo frito americano pollo bróster almuerzos consomé bombones de pollo alas picantes tiras de pechuga hamburguesa prueba nuestra chicken picada papas a la francesa yuca frita jugos naturales y mucho más visítanos en Sevilla usa chicken carana cincuenta y una número cincuenta y dos cuarenta y cinco calle Miranda en Sevilla servicio a domicilio al tres trece dos cero dos diez cincuenta y cinco el verdadero sabor del pollo frito americano en Sevilla está en usa chicken explosión ¡Suscríbete al canal! Gracias.